Fue muy doloroso, realmente no pensábamos que nos iba a tocar llorar otra vez nuestros máximos representantes. En este caso hemos designado un vicepresidente a cargo de la legislatura, no hemos designado vicegobernador porque así ha sido decidido por el arco político del oficialismo. Vamos a respaldar esta nueva gestión de la legislatura y por supuesto hemos recibido el apoyo de todo el oficialismo, el bloque del Frente para la Victoria y el subbloque Eva Perón hacia el gobernador, la figura del gobernador, la gestión de gobierno. Así que creo que ha sido positivo el resultado del debate que se ha dado esta semana. Un mandato un tanto golpeado, ¿no es cierto? Queda un año aún por delante, ¿es mucho lo que hay para hacer? Sí, es muchísimo lo que hay para hacer, es mucho lo que se ha hecho también en el ordenamiento del Estado. Estamos ya empezando a ver algunos resultados en la gestión, con lo que estamos con muchísimas expectativas de que a pesar de los golpes y a pesar de las dolorosas pérdidas que hemos tenido, poder brindar a los vecinos de nuestra provincia ese proyecto por el cual votaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!